Eta José, ya te traje a tu perro guardián, güey No, dijiste que le haría seguridad para tu casa, güey Uy Guacho, güey Ustedes están haciendo todo lo que no deben de estar haciendo, güey José Güey, ¿no tienes un guardián aquí, güey, para tu casa? Y suéltalo, güey ¿Por eso? ¿Ya lo viste? Por eso, ¿lo vas a querer o no, güey? Suéltalo ¿Aquí lo dejo suéltelo en tu casa? Suéltalo, que ahí está, güey ¿Si te muerde, qué? ¿Cómo vas a morder, güey? ¿No te muerde? No Bueno, lo vas a soltar, puede ser Venga, que te huela, güey, primero, güey Para que se hagan amigos ¿Qué huele? Huele el fundillo, güey Ahí está huele el fundillo Este güey es hembra, es compa Ya, José, pues si es una meada, no es una chaqueta, güey No, güey, no déjame orinar, güey No es chaqueta, güey Bueno, lo vas a soltar, porque ahí con José Si muerde a toda la raza No, no se creen, ¿no? Si los muerde Claro, lo que tramo ¿Y los que si muerde a los que están aquí, José? Ya, güey, creo que tengo que barrar Tengo que círculo acá, güey Bueno, ¿lo suelto o no, güey? Suéltalo ¿Y si muerde a alguien? A ver, deja que nos vuela Deja que ande chocando el terreno, güey Ahí va, 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 va a tocar el terreno Morero, guine, todo el rollo Ahí va, ahí va, ya Está checando el cuadrante El pompón Para ver si se queda o no Vamos a dárselo a José A ver si lo quiere agarrar Ahí va, va a orinar otra vez, mira Otra vez, todavía, güey Una hora orinando Ya está listo, ¿ok, güey? A ver Déjalo, güey ¡Ah, perro! Bueno, yo lo voy a soltar, eh Ya leí con José, banda ¿Puedo entrar a la casa? No, güey, pues no mandes, güey Pues si no, puse un trochillo, güey Pues si tú dijiste que lo soltara, güey No, no, no Tráltalo en el patio, güey No, no, es que me ando estoy Estoy orinando, güey ¿Tienes una hora orinando, cabrón? ¿Cuánto? Una hora Mira, ahí tienen los hitos colgados Ahora sí empezó a mirar, güey Ah, cabrón, no Pues yo no sé qué le pasa al José, güey Ah, no, pero usted es todo un sabio No, no lo grabe ni ando, güey Caja convertidor, o qué? Ahí debe estar, güey No están agarrando nada No estamos agarrando nada, güey Si no es para que se diviertan, güey ¿Qué sí le pasa? Güey, entonces te lo dejo, no, güey Te lo voy a dejar aquí, o no? Mira, güey, todos los cabrónes que me he retenido Pero usted, ¿qué? Güey, estás enfermo de la próstata, güey Ah, ya enfermo, nunca Neta que sí, güey Ve a revisarte, güey Mira la varilla que acabo de sacar, güey Ahí, deja, deja No anden trayendo sus aparatos, güey A ver que está bien Dame Mi billete ¿El coño se coñó, güey? No, 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 ya váyanse, güey Ya váyanse, déjenme solo Bueno, traigo el perro, pues, toma Al pinche con el niquel a ver ¿Qué quiere ese güey también? Toma, güey Agárralo Vamos, vamos, vamos José, ¿para qué le pegas, güey? Pues porque ya estuvo, güey, no estén descargados, güey Bueno, por ahí va, pues Yo sí quiero, güey Devuélame todo lo que me agarraba Al pinche cuarto Se lo pago hasta la risa No, bueno, te lo dejo, no, pues, güey Si no, pues Bueno, vámonos ya ¿Para qué tiraba, güey? Esta pinche agua, el pendejo Tú eres el único que estás aquí, güey ¿Qué te crees? No, no te veo ¿Cómo está ahí? ¿Lo pones, güey? Dame mi billete ¿Ago, no lo pones, güey? No, 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 cuál que va, güey Ni que la venga, ya salte aquí, güey ¿En ti? Ahí está con el pinche uni ¿Por qué me agarran los cigarros, güey? Ahí está con el uni Toma, güey, ya no quiero ¿Está con el uni, güey? ¿Está con el uni, güey? Ok, bien, te lo llevaron Está enojado, ya se enojó, güey ¿Cómo le vas a poner? ¿Pones buses, güey? Te lo dejo, te lo dejo, me lo llevo, pues, güey Te lo dejo, me lo llevo No, no quiero soltar, güey Pues ahí pasó esto, mira Están aquí en el cuarto Déjalo, güey Ahí está a oler, güey Nomás dale amor, güey No lo muerdas, güey Porque no le pegues Porque es mi sentido, güey No está que nada, güey Estuvio, güey Échalo ahí Bueno, ya nos vamos, güey ¿Por qué lo tiras, güey? Ahí le hagas de comer, güey No sé Todas las croquetas, güey Sí Y ahí le das agua ¿Tienes agua? Para que le des agua ¿Sí vas a tener agua o no, güey? Ahorita le compro, güey Pues no más necesitas hacer la llave, güey De la llave, güey Pues ábrele, güey Bueno, puede ser que le doy agua, güey ¿Qué quieren, güey? Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos Con un calado Bueno, ya nos vamos Bueno, ya nos vamos